Claudia Yosa se acaba de nominar a La Teta Asustada como una posible candidata al Oscar a Mejor Película Extranjera en Hollywood y estamos ya en contacto. Claudia, buenos días en Perú, creo que tú estás en España, así que buenas tardes. ¡Felicidades, Claudia! Bueno, aquí contentísimos y te cuento, Claudia, que estamos en contacto con... ...con la gente de Manchay, ¿no? Exacto, te están viendo en este momento, te están escuchando, así que puedes mandarles un saludo. Quiero que les griten, que estamos muy felices, que les mando un abrazo a todos, que nos lo merecemos, que es una maravilla que estemos allá y que realmente no hubiéramos podido llegar aquí sin ellos, ¿no? Y que les mando muchas, muchas gracias a todos, por favor. Bueno, puedes hablar con ellos porque ahí tenemos a Martín Mala que puede conectarnos con algunos de los pobladores. Martín. Sí, sí, te estamos escuchando y ellos también me están... Hola, Claudia, felicitaciones antes que nada. Acá toda la gente de Manchay te está escuchando, ellos están en estos momentos haciendo algo de silencio para escuchar precisamente tus palabras. Martín, solo quiero aprovechar para abrazarlos a todos, aunque sea a la distancia, saben que esta película ha nacido de Manchay y Manchay la ha protegido, ha sido la primera que la ha visto, ha sido la primera que la ha defendido y ahora va a ser la primera con la que yo hablo, con lo cual estoy muy contenta y quiero mandarles un beso a todos los que participaron en la película y a todos los que nos ayudaron y, bueno, y celebrar con todos desde acá, ¿no? La teta de Manchay, dicen los niños, están muy entusiasmados. Claudia, cuéntanos un poco sobre un pago a la tierra que hicieron, creo, antes de iniciar las grabaciones de la película y en Manchay, algo muy especial, ¿no? Sí, bueno, las chicas de antes me contaron para, me empezaron para hacer un pago a la tierra que ya lo habíamos hecho con Madinusa también y fuimos hasta la montaña, la parte más arriba y, este, trepamos hasta arriba del todo y hicimos un pago a la tierra y, este, y nos salió un arcoiris en el cielo, ¿no? Con lo cual, ya nos dijeron en ese momento que hubiera sido como muy bonito, ¿no? Un arcoiris en el momento que hicieron el pago a la tierra, o sea, que debería haber sido un momento muy emotivo, muy emocionante para ustedes. Pues, éramos pocos, ¿no? Éramos pocos, pero fue bonito, es un recuerdo bonito. Claro que sí. Además, era un gran augurio, ¿no? Imagínate, eso significaba que lo que iba a suceder ahí tenía la venia de los apos y toda la suerte del mundo, además. Ay, ojalá, la verdad es que...